Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Este sábado 10 de julio, ocho personas no lograron vencer su lucha contra el COVID-19. Dos mujeres de 71 y 6 hombres entre los 33 a 76 años de edad fallecieron por esta enfermedad. 131 son los nuevos casos registrados para un total de 1.742 contagios activos en Barranca Bermeja. 193 personas más han logrado recuperarse. 72 personas de las 1.742 contagiadas están en las unidades de cuidados intensivos. 95 hospitalizadas, 1.575 se recuperan en sus casas y 693 son las muertes registradas. La ciudad se acerca a las 700 muertes por COVID-19. Es por eso que las autoridades invitan a la ciudadanía a vacunarse, extremar las medidas de bioseguridad y cumplir con las normas de toque de queda y ley seca para frenar y disminuir los contagios en el puerto petrolero. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía, líderes en atención por SOAT en Barranca Bermeja. Vida y Salud con el patrocinio de Clínica Reina Lucía.